Siempre que se habla de la creación, se dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es ser imagen? ¿Y qué consiste la semejanza? Cuando nos miramos en un espejo, sabemos que lo que vemos no es otra persona distinta a nosotros mismos Somos nosotros y nos reconocemos en ese reflejo Pero en realidad, lo único que vemos es una imagen Lo que se ve reflejado en un espejo o en el agua es una imagen de lo que hay enfrente No es la persona o el objeto mismo Una cosa soy yo y otra es mi reflejo Cuando se dice que el ser humano es imagen de Dios, es como decir que cada persona es un pequeño reflejo de Dios El reflejo de una imagen en el agua a veces es borrosa, pero podemos reconocerla Cuando se mira a una persona, se refleja en ella, como en un lago, la naturaleza de Dios Por lo que se puede saber un poco de cómo es Dios mirando a las personas Ser imagen de algo no significa ser una copia Y tampoco se puede confundir la imagen con el original Pero mirando la imagen se puede ver algo de ese original Pero si todas las personas son imagen de Dios Si en todas se puede ver algo de él ¿Qué pasa con aquellos que roban, odian o asesinan? También son imagen de Dios Cuando el agua está turbia o movida La imagen que aparece en ella no permite ver con claridad el original Cuando un espejo está roto o está sucio No se ve bien la imagen reflejada Pero por eso no deja de ser un espejo Si se limpia o se arregla, vuelve a mostrar la imagen perfecta de quien está enfrente En resumen, tú no eres lo que se ve reflejado en un lago o en el espejo Pero esa imagen solo existe si tú te acercas a él El reflejo solo aparece si tú quieres ¿Y en qué consiste la semejanza? La idea de semejanza sirve para completar la idea de imagen Algo que semejante a otra cosa no es exactamente igual Con frecuencia, mirando a una persona, encontramos cierto parecido con sus padres En el hijo vemos a sus padres Es semejante a ellos, pero es una persona distinta Tiene cierto parecido o semejanza a sus padres, pero no es sus padres Decir que el ser humano es imagen y semejanza de Dios Es decir que es como Dios, pero no es Dios Su parecido no se basa en lo material, sino en la parte espiritual que tiene Y que lo hace diferente a los animales En su capacidad de razonar, de amar y de elegir Al igual que Dios es una comunidad de personas Padre, Hijo y Espíritu Santo El ser humano está llamado a la comunidad con Dios y con los demás Por lo tanto, cada vez que una persona ama, elige, piensa, se relaciona con los demás o con Dios Está haciendo presente que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más Dale al like, comparte y suscríbete al canal Para recibir notificaciones de los siguientes vídeos